Esto se distribuyó entre Tonsupa, Atacame y Same. En Tonschigüe, como no fue muy alto el turismo, no se envió. Pero si está previsto enviar a Tonschigüe, falta organizarlo un poco en los domingos. Y los vehículos que están mal estacionados, tanto al lado derecho como izquierdo, vamos a ir corrigiendo estas falencias que hay en Tonschigüe. En el centro de Tonsupa estamos entrando en este año, en lo que es el orden, la regulación de las playas, las carpas, cevicheros, jugueros, estamos organizando. Y Atacame lo tenemos ya un poco organizado con las asociaciones. Hay una que todavía está por salir, gracias a la voluntad política que tiene nuestro alcalde Barón Aparicio. El día 15 de enero va a salir todos los cevicheros del frente, tanto de la aldea hasta Arcoiris. Esa parte ahí va a ser ya sacado, van a salir porque ya tienen su chozón. Entonces ellos pidieron que hasta el 15 de enero estar en las playas porque tienen una deuda muy grande en el chozón que realizaron. Y la playa va a quedar un poco más expedita, de a poco vamos a ir limpiando. Hay unos proyectos también en las playas de Atacame con las carpas de un modelo que puedan desarmarse, puedan sacarlas y las playas van a quedar a partir de las 5 de la tarde van a quedar expeditas. Esto hace que la delincuencia no ataque mucho a la población, al transeúnto, al propio extraño que llega a nuestro cantón. En el sector de Atacame hay una persona que tiene unas carpas allí y las deja día y noche. Le envío este comunicado que por favor a partir que realice su faena de negocio, a partir de las 5 o 6 de la tarde tiene que estar afuera y a las carpas porque vamos a limpiar todos los sectores. Estos sectores son un foco infeccioso de la delincuencia donde se meten, se cubren, se esconden y atacan a la población. Y para los servidores turísticos un mensaje muy especial, que por favor hagamos conciencia, que los empoderemos de nuestras playas donde nosotros llevamos nuestros alimentos, nuestro dinero para sustentar a nuestra familia y que lo hagamos en servicio hacia la sociedad. Que seamos nosotros los portadores del buen trato al turista y que seamos nosotros los dueños de aquel lugar que los empoderemos y hagamos la limpieza en nuestro sector de responsabilidad y así las playas estarán limpias. No esperemos que el turista llegue y nos ponga el mal ejemplo de botar la basura en nuestro frente y no le digamos lo que tiene que hacer. Por favor tenga la bondad de recoger la basura y ponerla en su sitio. En este sentido le hago esta recomendación porque se ha visto en todas las playas que a partir de las 5 de la tarde dejan sucia toda la playa de todo tipo de negocio. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia y tratar de hacer de esta manera que la sociedad se entienda que Atacame ya cambió.